No quisiera saber lo que me molesta de mí No quisiera saber lo que me molesta de mí Quisiera saber lo que te molesta de mí No, quisiera saber lo que te molesta de mí No, quisiera saber lo que te molesta de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!